Hola, bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren muy bien y pues bueno, como ya vieron en el título, voy a estar abriendo aquí con ustedes un paquete de la marca de Mary Kay, chicas, es este y pues bueno, en realidad más o menos sí sé lo que trae, pero pues me han comentado que probablemente pues tenga otras cosas así que pues bueno, si quieren ver qué es lo que me llegó, las invito a que sigan Ok, me adelanté un poquito y nada más quité como este ceguito, bueno, esta parte de la cinta, ok, así que voy a estar abriéndolo y vamos a ver qué es lo que trae Ok, decidí cambiarme un poquito de lugar para que estuviera más cómoda y ya mostrarles los productos vean, así trae la cajita, sí y pues bueno, todo viene en una tremenda bolsísima, por ejemplo, bueno, trae esta, este listoncito que dice Mary Kay Ok, este listoncito pues venía de esta bolsota, este, está muy bonito la verdad, es un color rosa muy bonito Ok, trae una loción desmaquillante Wow Estas bolsas están súper bien Ok, trae una loción desmaquillante de ojos libre de aceite, chicas De estas ya las he probado, estos desmaquillantes, así que, bueno, vean, es esta La que es súper, súper clásica de Mary Kay Luego, también trae una base líquida de la marca de la línea Ad Play Base de maquillaje líquida mate Este es la primera vez que yo voy a probar estas bases de maquillaje Entonces, esta trae dos, dos bases de maquillaje, chicas También trae un corrector para ojos Este es en el tono yellow, este también es como que súper clásico Y estos son muy buenos, estos correctores La verdad, chicas, ¡ay! vean lo que trae Es que trae más cosas de las que yo esperaba Bueno, quiero decirles que yo la verdad es que ya estaba como que en busca De adquirir como un tratamiento para, pues, mi rostro Ya sea, por ejemplo, este, pues, crema de día, crema de noche Algún tono, contorno de ojos y así Y, pues, bueno, quise darle una oportunidad a estos productos Que la verdad es que como que ya tenía como la espinita Porque había visto como unas buenas reseñas de estos productos Así que dije, bueno, voy a probarlos Esto es de la línea Time Wise Time Wise Sí, y, pues, bueno, me llegó una loción humectante Me llegó una crema limpiadora facial Este, vean Esta es la limpiadora facial Ahí está ¿Se pueden ver? Ahí está La limpiadora facial Déjenme quitar un poquito de luz para que Creo que no se pudo mucho, chicas Pero es que ahorita el aro como que no lo quiero poner Para que no haya como más luz Entonces, pues, bueno, esta es la limpiadora 4 en 1 Luego, prácticamente todos vienen igual Nada más cambia Esta es la mascarilla humectante ¿Sí? Igual de la línea Time Wise Este, la loción humectante Ay, de esta no saben cómo Cómo tenía ganas yo de esta Primero porque a mí la verdad me llama mucho la atención Como las cosas súper bonitas Como muy, muy lindas Y se me hizo súper curioso el empaque y todo Entonces, vean Se supone, por lo que me informaron Que esta Viene con Podría ser como un agua micelar Pero la Lo padre de esto es que no trae jabón Como algunas aguas micelares Y tampoco trae alcohol Te humecta Y, pues, bueno, no te reseca la piel, chicas Entonces, pues, bueno Es esta Y les digo que también trae la crema facial Con FPS Y, pues, yo ya quería una cremita Que, pues Que tuviera una Pues, algún bloqueador, ¿no? Alguna Algún protector solar Entonces, pues, bueno Esta fue muy buena opción, chicas Y ¿Qué más me llegó? Me llegó Pues, uno de estos folletitos Oigan, lo que yo quiero probar Son estos labiales No saben cómo Ahorita estoy súper investigando De estos labiales Y ya está Tengo mis capturas Cuáles son los que me interesan Entonces Quiero probarlos Creo que Creo que Esos son como tratamientos Traen como vitamina E Y no sé Que ya me puse a investigar Bueno, también traen Ah, miren Trae un labial Supongo que es un labial Labial mate Este es un labial mate Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué tono me tocó? Apenas para mí Este tipo de tonos No saben Cómo Me encantan Me encantan Estos tonos Wow Qué bonito Está Wow 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 Me encantó Este Tono Vean Es un tono Rosa barbista Hermoso Hermoso Qué bonito Y bueno Ahorita les sigo mostrando Lo que más me llegó Este Me llegaron Les llegó Estos folletitos También por ejemplo Me llegó Disculpen el ruido Me llegó Esta Bolsa Esta Bolsa Que la verdad Está muy bonita Pero Por la que Me muero de ganas Es por la que Salió Bueno La que Va a salir La que salió La que es un corazoncito Por aquí Les voy a estar dejando La imagen Pero esta también La verdad Es bastante bonita Como Muy Muy básica ¿Sí? Y trae aquí Un corazoncito Vean qué bonita está Trae una cadenita La verdad Es que Es muy bonita Y pues bueno Lo que venía Como extra Que No me dijeron Que venía extra Pero pues Súper padre Eh Ay bueno Aquí trae Dice que es Ah ok Son tallas Toallas Faciales Desechables Trae 30 piezas Esta la verdad Es que Voy a investigar Qué onda No sabía De esto O sea Tallas Desechables Vienen como Pues sequitas Secas Así que Pues bueno Voy a estar Ocupándolas Investigando Qué onda Con estas Porque Nunca les había visto Esta Ah Oigan Esas Yo imagino Que esas toallitas Saben como Qué son Como Pensé Que eran Toallas Húmedas Pero No Yo creo Que esas toallas Son como Pues sí Para desmaquillarse Quiero pensar No lo sé Eh Qué más viene Ay Vienen espejos No saben Ahorita Con la falta Que me hacen Los espejos O sea No No saben Ahorita Yo Hasta me metí A páginas De internet Por aquí Por mi casa Para ver si alguien Me vendía espejos Ya ven Que siempre saco El mismo Entonces Pues bueno Estos espejitos Son de los clásicos De Mary Kay Y Órale Me llegaron Dos Tres Espejos Chicas Entonces Pues bueno Prácticamente Fue Todo lo que me llegó De Mary Kay Obviamente Los voy a estar Probando Y les voy a estar Dando como Mi opinión Más Más Sincera Y Pues Si chicas Es todo Lo que Me llegó Así Que pues Que es esto Es un Es como una guía Pero Pues si chicas Eso es todo Lo que me llegó Así que Muchas gracias Por estar aquí Por acompañarme Y pues No sé Ustedes Díganme Cuál es su producto Favorito De Mary Kay Yo apenas Como que Le estoy dando Como oportunidad La verdad es que Yo antes No utilizaba Tanto Mary Kay Así como que Ahorita ya Le estoy dando Como una oportunidad Chicas Y Pues Esto ha sido todo Muchas gracias Por estar aquí Conmigo Y No olviden Seguirme Por Instagram Por ahí Como que Les posteo Más seguidito Y todo Y Pues Eso es todo Gracias por ver Nos vemos en un siguiente videito Bye